¡Sin Petro! ¡Sin Petro no hay paraíso! ¡Petro! 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 Este era el grito que se escuchaba al unísono en el Coliseo de la Institución Educativa José Prudencio Padilla Caz, cuando la gente advirtió que la mesa principal ya estaba lista para dar inicio al evento y no vieron la presencia del presidente Gustavo Petro. ¡Petro! 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 Les damos la bienvenida desde el distrito del Barranco Bermeja Santander, ubicado a las orillas del río Magdalena. El gobernador debió esperar a que la gente calmara un poco su euforia para poder hacer su intervención. ¡Petro! 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 Y una vez pudo iniciar, el gobernador aprovechó para decir que a pesar de los cambios, estaba presente cumpliéndole agenda a los barranqueños en esta supuesta visita presidencial. Me siento solidario con ustedes, por eso vine acá y les ratifico a los barranqueños. Yo sé que están esperando al presidente, vamos a esperar que nos confirmen acá y les agradezco por escucharme. El alcalde, por su parte, también en su discurso aseguró que lo expresado le hubiera gustado haberlo dicho al presidente en la visita que se esperaba. Y bueno, yo quería hoy también comentarle a nuestro presidente que Barranca Bermeja quiere dar un salto en su economía, que no queremos seguir siendo la capital petrolera, sino la capital de la transición energética. A pesar de las intervenciones de los mandatarios, la gente abandonaba el evento mientras se intentaba continuar con su desarrollo. Se cumplió como se pudo con el lanzamiento de lo que sería el inicio del piloto de la educación solidaria en Colombia desde Barranca Bermeja. Decepcionados se retiraron quienes con gran expectativa ingresaron al recinto para escuchar al presidente ausente. Gracias. 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 Gracias.